El tiempo es limitado, que aun los que tienen mujeres se hagan como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que gozan como si no gozasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan del mundo como quien no abusa, porque pasa la configuración de este mundo, y quiero que viváis sin preocupaciones.